Opel se estrena en el segmento de los Sub-B con su modelo Mocha. Se comercializa en España desde 2013. Actualmente se fabrica en Corea, pero a partir de septiembre de 2014 también lo producirá la planta de Opel España en Zaragoza. En el mercado español se puede escoger entre la versión Selective y Excellence. En otros países hay un tercer acabado. Cesbimap ha probado la versión más equipada, Excellent. El Opel Mocha se identifica por su número de bastidor, roquelado en el centro de la chapa salpicadero y la placa del constructor en el pilar central izquierdo. Su diseño combina robustez, elegancia y deportividad. Destaca en el frente su parrilla delantera con los distintivos faros de la marca germana. Las luces antiniebla y la sucesión de líneas dibujadas sobre el capó, junto con el revestimiento texturado que recorre la parte inferior del vehículo le otorgan carácter todoterreno. Opcionalmente puede equipar el sistema portavicicletas FlexFix. Mide 4.278 mm de longitud, 1.658 de altura y 1.777 de anchura sin incluir los retrovisores. Su ancho de vías de 1.540 mm y una batalla de 2.555. Ofrece 10 colores en la carrocería y varias combinaciones de colores en su interior, siguiendo la tendencia actual de personalización. En seguridad, el Mocha lleva de serie el sistema antibloqueo de frenos, control de estabilidad ESP+, dirección asistida, reparto electrónico de frenada, pedales retráctiles, airbus de conductor, copiloto laterales y de cortina, luces de conducción diurna y faros antiniebla. La versión Excellence añade los faros visenón adaptativos AFL Plus con iluminación dinámica en curvas y estática en intersecciones. El Mocha ofrece dos motorizaciones, gasolina 1.4 Turbo Ecotec de 140 caballos o gasoil 1.7 CDTI Ecotec de 130 caballos, ambas con cajas de cambio manuales y automáticas de 6 velocidades. Todas las transmisiones manuales equipan el sistema Start and Stop con propulsión delantera o total. CESVIMAB ha aprobado la versión gasolina, cambio manual y tracción a las cuatro ruedas, que reparte el par de forma eficiente y automática, desviando, si es preciso, hasta el 50% de la tracción al tren trasero. De serie, como ayudas a la conducción, tiene el control de descenso en pendientes, asistente de arranque en cuestas, limitador y regulador de velocidad. Se puede añadir el asistente de aparcamiento trasero y delantero, la cámara de visión trasera y el sistema Opel Eye, con asistente de luz de carretera, asistente de señales de tráfico, avisador de cambio involuntario de carril y alerta de colisión frontal. Detecta obstáculos a unos 60 metros y avisa acústica y visualmente. Opel Mocha, un crossover compacto equipado para facilitar la conducción dinámica sobre cualquier terreno.